Esta mañana acudió hasta la sede del Ministerio Público en Tarapoto, el precandidato a la Alcaldía Provincial de Moyo Bamba por las filas de Alianza para el Progreso, Anastasio Silva Vázquez, luego que se hiciera público a través de un medio de comunicación escrito de alcance regional, su citación por parte del fiscal penal Benigno Moyano Mejía, para que aclare sobre supuestas aportaciones al partido aprista peruano durante las campañas electorales del 2011 y 2016, luego de la denuncia que hiciera el excongresista Daniela Bugataz en el año 2015. Moyano Mejía, fiscal responsable de tomar las declaraciones no solo de Anastasio Silva, sino también de otros exmilitantes apristas en estas dos campañas, entre ellos Pedro Bogarín, no quiso adelantar juicios sobre las investigaciones que se le seguiría a todos los citados, aseverando que ello es competencia de la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos de Lima que lleva el caso y que lo suyo era solo una diligencia vía exhorto que le fue tramitada desde la ciudad capital. Bueno, sí, bueno, hay que respetar el debido proceso, el derecho a la presión de inocencia también de esta persona, pero sí se lleva a cabo un proceso, eso es lo que puedo informarles, pero el proceso no se lleva acá en esta localidad, acá estamos haciendo, resolviendo una diligencia vía exhorto, ¿no?, que nos ha sido tramitado desde la ciudad de Lima, eso es lo que podría informar. Bueno, hemos entendido, doctor, que esta investigación nace a raíz de una denuncia que hizo el entonces Congreso de la República en el 2015, Daniel Abogacáz. Sí, pues, pero, bueno, como le digo, es un proceso, hay que continuar con el decurso de, ¿no?, de las diligencias y el fiscal encargado ya determinará en su oportunidad a lo que haya que resolver, ¿no? ¿Quiénes han sido citados en esta primera, doctor? Eh, bueno, ahorita no tengo la lista, es una lista larga, bueno, estamos hoy y mañana hasta las cinco de la tarde probablemente, vamos a continuar con la diligencia que ya están programadas, ¿no? Moyano Mejía señaló que toda aquella persona que fue incluida en este proceso puede bien estar en calidad de investigado, imputado o testigo, por lo que no quiso adelantar juicios sobre la situación jurídica de Anastasio Silva. Son investigados, todas las situaciones que realizamos nosotros son investigados, testigos o imputados, bueno, ¿no? Esa es la situación procesal que ellos tienen. En tanto, se conoce que son personajes ligados a las dos agrupaciones políticas, Fuerza Popular y Partido de la Pista Peruana. Yo desconozco, le voy a decir con toda sinceridad si pertenece a un grupo político. Pero hemos visto a uno de los investigados, bueno, a uno de los que nos ha indicado que está citado, no investigado. O sea, ¿basta ya estar dentro del proceso y ya está calidad de investigado? Eh, mire, eso ya lo determinará el fiscal que está a cargo. Nosotros estamos llevando a cabo la diligencia vía exhorto, ¿no? El fiscal determinará pues cuál es la situación concretamente de cada uno de ellos, ¿no? Doctor, don Astacio Silva es uno de los que ha sido citado en esta oportunidad. Él manifestó por el hilo telefónico a este servidor de que su presencia obedece que está en calidad de testigo. Bueno, es una larga lista. No podría aventurarme ahorita uno por uno decir cuál es la calidad de él, ¿no? Para no tampoco perjudicar también personalmente a esta persona. Y como le repito, tienen derecho pues al debido proceso, a todas estas cosas. Tampoco se trata de algo que se va a resolver el día de hoy. Van a declarar, conforme el derecho también que tiene, con presencia de su abogado, bueno, absorberán las posiciones que han sido planteadas, ¿no? Por el fiscal que está a cargo. Y es quien finalmente podría darle mayor luces sobre este proceso, ¿no? Por su parte, Silva Vázquez aclaró que en ningún momento fue citado al Ministerio Público en calidad de investigado, sino como testigo, por lo que pidió a los medios de comunicación que dieron a conocer esta noticia informar con responsabilidad. Sí, efectivamente hay una denuncia que hizo el ex congresista Daniel Bugataz al Partido Aprista y a Fuerza Popular a nivel de Lima. Y los que hemos sido en aquel entonces, en el 2011, candidatos al Congreso de la República, estamos siendo citados como testigos, ¿no? Y acá quisiera aprovechar tu medio de comunicación para pedir a los medios, sobre todo escritos, y también radio, televisión, que cuando hagan algún tipo de noticia lo hagan con responsabilidad. Porque ahí nos pone como investigados, y eso no es verdad, ¿no? Acá nosotros simplemente estamos como testigos de un hecho que todavía está en proceso de investigación. Entonces, yo creo que es justo, no es justo, perdón, que la prensa a veces haga grande una noticia que no es, y no es verdad, ¿no? En este caso, vuelvo a recalcar, es una denuncia del ex congresista Daniel Bugataz contra el Partido Aprista a nivel de Lima y Fuerza Popular. Y nosotros, los que fuimos en aquel entonces, candidatos en San Martín al Congreso, Pedro Bogarín, Reina de Nueva Gajamarca, Julio Ochoa, el que habla, inclusive Aurelio Pastor y Hugo Díaz, estamos siendo convocados como testigos en este proceso. Anastasio Silva observó también que su citación había sido reprogramada, lo cual tampoco ocurrió, por lo que señaló que las preguntas que le hicieron en esta diligencia fueron meras generalidades sobre sus ingresos y las actividades que realiza a diario. Yo, cuando llegué acá, justamente, primero que nada, hice una observación que tampoco es justo, porque ahí dice reprogramación. Si hay reprogramación es porque ya te han citado en anterior oportunidad, y tampoco existió, y la señorita secretaria que salió del juzgado me dijo, señor, no se preocupe, este es un tema, si bien es cierto, en general todos son investigados, pero en este caso, básicamente, es la denuncia contra el Partido Aprista Nacional, y ustedes que fueron con el Congreso están en calidad de testigos, y en calidad de testigo yo he dado mi testimonio, porque no había ninguna pregunta asociada a un tema de lavado de activos, simplemente, a cómo fue mi vida desde el 2005 a 2011, a qué me he dedicado, y exactamente expresé lo que acabo de decir, tanto en la audiencia como a usted. Generalidades, básicamente, fueron lo que le preguntaron. En realidad, si hubiese algún tipo de indicio que podría suponer algún ilícito, obviamente ellos deberían, supongo que podrían haber investigado, precisado, indagado, profundizado en sus preguntas. Entonces, tranquilo, en realidad, pero como vuelvo a recalcar, yo creo que lo justo es, así como han sacado, pues, ni siquiera yo conocía de qué se trataba, recién ahora me acabo de enterar, ¿no? Porque yo no sabía que lo que le mencioné al principio de la entrevista. ¡Gracias!